Música Hola amigos lectores de Nuevo Diario, nos encontramos con el joven diseñador nicaragüense Bismar Martínez, quien el día de ayer hizo historia para nuestro país, pues el traje nacional que él diseñó y que lució Nastasha Bolívar en mis universos, se convirtió en el mejor traje a nivel mundial, así que queremos compartir con él su experiencia, cómo se siente de traer esta distinción a Nicaragua y qué perspectivas tiene como diseñador. Pues mira, bueno primeramente muchas gracias por el espacio, como decía es un orgullo para mi país el haber ganado el mejor traje de fantasía, creo que a partir de que el traje ganó y viajó a Moscú, ya dejaba de ser de Bismarck, el traje de fantasía no era, traje de fantasía de Bismarck Martínez, traje de fantasía y traje nacional de Nicaragua y creo que ha sido un orgullo para mí desde la persona que él utilizó en la competencia y me hizo ganar y entrar a esa competencia internacional que fue Cristina Soto que él utilizó en la primera vez en el Miss Nicaragua y él también le dio su toque personal, ahora lo utilizó Nastasha Bolívar y qué mejor modelo que ella para poder destacar esta obra de arte. Para un diseñador lo máximo es llegar a tener esos tres niveles, el diseñador, el traje y la modelo, o sea los tres tienen que jugar un papel importante y fusionarse porque creo que al final el objetivo es uno solo y es darle vida a una creación. Para mí como diseñador es un punto en el que he llegado muy importante porque a mí como persona me hace sentirme orgulloso de que mi país haya tenido ese reconocimiento, creo que más que como diseñador estoy orgulloso por mi país porque la parte histórica que yo quise plasmar en este pequeño pedazo de Miss Nicaragua fue un impacto a nivel internacional, creo que llamó mucho la atención lo que significaba, pero sobre todo la actitud que le dio nuestra Miss Nicaragua y que ojalá y Dios quiera llegue a coronarse porque solo nos falta eso, ganamos el mejor traje de fantasía que es uno de los premios más importantes en el universo, se ha comentado que es el mejor cuerpo el de nuestra Miss Nicaragua y obviamente en ese traje se miraba divino y ahora solo falta la corona, la corona de mi universa y esperamos, yo tengo fe en que si ella puede y tiene todas las herramientas para lograr esto.